El reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo deja oculto y ve y vende todo lo que tiene y luego compra ese campo. El reino de Dios es semejante a un comerciante de piedras finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, ve y vende todo lo que tiene y compra esa perla. Que sepan que el reino de Dios es como una reina tirada al mar que recoge todo tipo de pescados. Una vez llegan a la reina, los pescadores se sacan a la reina y se separan a los pescados. A los buenos los ponen en carazos y a los malos los vuelven a tirar al mar. Quiero que sepan que así será el fin del mundo. Los ángeles del cielo vendrán y van a separar a los buenos y a los malos. Tengan cuidado de los falsos cristos y falsos profetas. Que vendrán ante ustedes como lobos disfrazados de oveja. Y quedrán desviados, incluso las elegidos. Ustedes los van a reconocer por sus frutos y acciones. Cuiden, y a nadie los engañen. Vele, porque ustedes no saben cuándo va a ser la llegada del hijo del hombre. Con todo su gloria y poder. Porque si un hombre supiera el día y la hora en que el ladrón entraría a su casa, se quedaría. Y no permitiría que el ladrón, pero ese día y esa hora no lo sabe nadie. Ni los ángeles del cielo, ni el hijo. Solo el padre. Por eso, ustedes deben estar preparados con la oración y el arrepentimiento. Cuando oren, no multipliquen sus palabras, como lo hacen los fariseos hipócritas. Se separan en las esquinas con los brazos abiertos para que la gente los oiga. Por eso, ustedes deben morarse. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga sed. Hacia la tierra como el cielo. El pan nuestro de cada día. Vamos a lo mejor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo. Queda bien claro. Es usted. Perdona las ofensas de los hombres. Aquí en la tierra. Dios va a perdonar las suyas. Allí en el cielo. Por lo tanto, cualquiera de ustedes, que oiga estas palabras mías, y las ponga en práctica. Va a ser como el hombre sensato. Edificó su casa sobre roca. Y cuando vinieron los movimientos, las lluvias, y toda clase de calamidades, la casa no cayó. Pero aquel que oiga estas palabras mías, y no las ponga en práctica, va a ser como el hombre insensato. Edificó su casa sobre arena. Y al vivir, todas las pruebas, la casa cayó. Y la ruina fue. Díganme a ustedes. Padre tenía dos hijos. Y bien se se fue uno de ellos y le dijo. Ella le viene a trabajar. El hijo le dijo, No padre. Pero se lo vivió y le dijo. Y le voy a ir con el otro. Y le dije. Le voy a trabajar a la línea. Y le dijo, Sí, padre. Pero no fue. Ahora bien. ¿Cuál de los dos es lo correcto? Fue el primero. Juzgaste, sí. Pero yo les aseguro. Que en el camino, al reino de Dios, las prostitutas y los reguladores impuestos van por delante de ustedes. Porque Juan vino a abrir ese camino. Y ustedes no le creyeron. Pero en cambio, las prostitutas y reguladores, ellos sí le creyeron. Escuchen con atención esta historia. Un hombre venía a una viña. La sembró. La rodeó con una cerca. Cabó un lagar y levantó una torre para vigilar. Al cabo de un tiempo, este hombre viajó y alquiló su viña a unos labradores. Pasado un tiempo, llegó el tiempo de la cosecha y mandó a tres de sus servidores para que cobraran su parte. Los servidores ayer fueron agarrados con los labradores. A uno lo mataron, a otro lo azotaron y a otro lo mañaron. El dueño de la viña, al enterarse de esto, mandó a un mayor número de servidores. Pero corrieron en la misma ciudad. Luego el dueño de la viña pensó, si mal no hay un hijo, ellos lo respetarán. Pero cuando su hijo llegó, los labradores los sacaron de la viña y los mataron. Ahora díganme ustedes, ¿qué va a ser el dueño de la viña con estos labradores? Parará a esa gente tan mala y arrendará la viña y arrendará la viña a otros labradores para que le pegue a su debido tiempo. Recordará que el dicho, la piedra que desecharon los constructores fue la piedra principal del edificio. A ustedes se les dará el reino y se les dará a un pueblo que le haga producir mucho fruto. ¿Qué va a ser el dueño de la viña? un plan de agua. ¿Qué va a ser el dueño de la viña? El lugar está desplegado donde ahí está. Envía a la gente a los pueblos cercanos para que compren algo de... ¿Dónde ir en la viña? Dejen ustedes de comer. Micrófono. 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 ¿Dónde ir en la viña? ¿Dónde ir en la viña? ¡Dónde ir en la viña! María y díganle a la gente mejor que cubos de 10 gracias Padre porque nos das tus leyes y el mar de la tierra y el mar de la tierra ese es un milagro del señor milagro del señor toma grande Dios señor es el rey de Israel es el rey de Israel